La capital no dormía, se andaba en el ser despierto Si no chanate traía, me arduo un buen elemento Salió igualito, igualito que el viejo Al estilo de aquel hombre, sentado en una llenera Cuando lo traes en la sangre, ¿cuál es la opción que te queda? Hasta que tope y se lo que quieras Clave radio, sin frecuencia, eran parte de mis días Que a ti ya las consecuencias, sabe a dónde me metía Siento vivir, recio la vida La tierra con algo bueno, abre destino, le hago daño La última y yo se las cuento, no respondieron mis brazos Que haya la tierra donde al fin descanso Todo lo que diga sobra, al fin ya estoy en la banca Ojalá sirva mi historia y que agarre el rollo la raza Cuentaba como la familia en la...